Bueno, 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 buenas a ti, ¿cómo están? Espero que anden excelentemente bien, como siempre. Hoy les traigo un video, un toque de zinc, un toque de zinc diferente, igualmente hablamos sobre lo que es mentalidad. Pero les quiero mostrar la importancia, literalmente, de empezar. ¿Y por qué le digo esto? Porque encontré un video de hace un año y siete meses, un año y ocho meses, que fue el primer video que yo le envié a Agus Nievas para empezar a trabajar con él. En realidad, para que él me tome en su mentoría, imagínate, a ese nivel. Y le envié ese videadito, y justamente, bueno, recién lo estaba mirando, lo tenía en el loom, y me dejó un comentario y nada más me hace acordar a los inicios, que en ese momento estaba en España, estaba trabajando en una inmobiliaria, estaba también trabajando en otras cosas como mozo, pintor, un montón de cosas más. Y era totalmente diferente a la situación en la que estoy ahora, literal. Y todo se basó por este video. Este video que van a ver ahora fue gracias a que tuve, tomé la iniciativa, o sea, primero vi una historia de esa historia, yo se la respondí, él me mandó un mensaje, y de ahí paso todo esto, le envié un video. O sea, estaba en un departamento con siete personas, me fui a una pieza donde estaba solo, es más, le pedí una pieza a una chica porque yo no tenía la pieza solo, estaba compartiendo con otra persona. Y en esa misma pieza grabé este video que van a ver ahora a continuación. Y se los dejo para que vean que no hay mucha diferencia entre el Samuel y todo un año, y siete meses, ocho meses, a lo que sea ahora. Cambio creo clarito nomás y lo ven. Y ahora tengo más, no sé, como más léxico. O sea, hablo mucho mejor en la telecámara y entre lo que hablaba en ese momento. Así que nada, se los voy a dejar ahora. A ver, me voy a chicar un poquito. Muy bajo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches por acá. Buenas tardes por allá. Espero que anden muy bien para quienes estén escuchando esto. Bueno, mi nombre es Samuel. Sé que voy a comentar por qué buenas noches. Tengo 25 años. Y bueno, buenas noches actualmente porque estoy en España. No estoy en Argentina. Soy de Argentina, Córdoba. Pero estoy en España hace ya cinco meses aquí. Bueno, primeramente, que cuento un poco sobre mi historia. Brevemente, yo estaba en Argentina. Estudiaba Administración de Empresas. Fue una muy buena carrera, todo lo que he estudiado. No la he terminado, me quedó solamente la tesis. Pero, bueno, lo he hecho, no la he terminado porque no me sentía cómodo al final con todo lo que he cambiado. Mi forma de pensar y todo. No me sentía cómodo con lo que estaba haciendo porque no estaba enfocando. El 100% en lo que yo quería, digamos, que en este caso era viajar. También generar unos buenos ingresos en los cuales me permite viajar y poder estar creando empresas. Emprendimiento de empresas que lidia por todo el mundo. Así que, bueno, decidí tomar la iniciativa. Y ya hace cinco meses que me fui de así. Yo creo que, bueno, la capacidad de las personas también. Por esto que voy a estudiar. No pasa solamente por una nota o por lo que pueda completar viendo la empresa en un papel. Pasa mucho porque así tiene un mental y las cosas que puede. Y, bueno, salir a buscar otras oportunidades. También he tenido siempre experiencias en esto de las ventas. Siempre cuando yo estaba estudiando en la universidad me dedicaba a otros negocios. En eso ya sea con mis amigos solos o mi familia. A todos motivados a hacer negocios. Y para salir de las situaciones en las que están. Y en este caso, bueno, siempre he dedicado a la venta. A la venta de productos. Tanto electrónicos como automóviles, como motos. Y generalmente todo lo usado. Vendía nuevo también. Pero me encargaba de ver que las cosas estén en buen estado. Todo. Y le daba su mantenimiento. Si hacía falta un restaurante lo hacía. Pero que no me salía mucho tiempo. Y lo vendí y le sacaba todo el margen de ganancia. Y por otro lado también me diqué la parte inmobiliaria en Argentina. Vendiendo, alquilando propiedades y también vendiéndolas. Hoy estoy buscando generar ingresos desde casa. Estoy pensando, enfocándome en eso. O sea que me va a permitir viajar y también me va a dar High Income Ski. Como dice AUS. Que te permite, bueno, tener una cierta libertad. Que puedas hacer tus cosas y también invertirlo. Que es mi idea. Y poder seguir generando negocios en otros ámbitos. Hoy en día me dedico a la parte inmobiliaria también aquí en España. Me encantaría poder tener la oportunidad. Y bueno, dedicarle el tiempo necesario. Y aprender de estas grandes personas como AUS y otras seguramente. Que están metidos. Solo con AUS. Por eso digo AUS. Que están metidos en este ambiente. Y bueno, me gustaría poder aprender mucho de esos. Y crecer. Y también a su valor a crecer. Ciertos motivos a esos. Y poder relacionarnos. Eso sería. Me encantaría. Y bueno, no perdería la oportunidad de dejar que esto pase. Y poder aprovecharla para poder generar lo que yo quiero. Lo objetivo que quiero. Y también aprender de personas como ustedes. Porque son oportunidades que pasan muchas veces una vez. Y si uno no las aprovecha. Bueno, siempre se quedaría con el pensamiento de poder que no lo hizo. Así que, bueno. Muchas gracias por el espacio. Por ver este video sobre todo. Y espero que ande muy bien. Chao, chao. Alete, qué videadito. Tremendo, boludo. No lo he visto nunca después de haberlo hecho. y recién ahora lo vi y dije que mejor que utilizarlo para el día de hoy de YouTube porque además te hace recordar al inicio de que dije que como que no perdería la oportunidad porque muchas veces pasa una vez y encima es lo mejor o como muchas veces pasa una vez y no me quedaría como en el porque no hice nada o algo así en el pensamiento sigo siendo el mismo literalmente sigo teniendo ese mindset ya está mucho mejor todavía pero no es la locura de pensarlo de esa forma después todo lo que pasó yo ni pensaba en esa situación cuando empecé que pase todo eso y que hoy estemos acá donde estamos haciendo lo que estamos haciendo en ese momento estaba ni siquiera podía pagar el alquiler o sea en ese momento justo cuando hablé creo que el mes anterior no había podido pagar el alquiler del departamento en donde estaba me tuvieron que tomar el depósito que tenía para poder estar un mes más después del próximo mes le pagué y el próximo mes gané 3100 dólares o sea fue boom así literalmente un momento para el otro y encima yo nunca vendí la oferta de Apoyme Setter de Avos vendía más el B2B porque me puse a vender con otro closer y tuve mejores resultados mejores o sea se veía que de alguna forma yo tomaba como la la puntera estaba puntero digamos o hacía mejor las cosas por así decirlo yo era como más profesional y encaje mucho más para el B2B que después resultó que el B2C se movió pero 10 veces más que el B2B pero bueno a mí me gustó siempre el B2B y es la parte que siempre me gustó y eso me permitió también abrir el negocio pero después de ese año y 7 meses pasaron tantas cosas de que empecé facturando como closer 3000 dólares y llegué a facturar más de 100000 dólares con mi negocio en un solo mes así que imagínate una locura y hoy tengo el negocio y sigo facturando digamos y y estoy con un equipo de personas como hablo así en ese momento así que nada fue re loco ver si había ido lo hablo por la importancia de siempre volver a ver lo que lo que lo que pasamos y y la importancia también de haber tomado acción de empezar y hacer que las cosas pasen porque eso tranquilamente podría haber dejado pasar esa situación podría haber hecho o sea hecho cualquier otra cosa hasta me podría haber gastado esos 250 dólares que salía de la formación en ese momento en no sé una salida capaz o una semana le gastaba en una semana haciendo cosas capaz que dos en dos semanas ponerme lo gastaba porque estaba re o sea no gastaba nada literal porque tenía poca plata y eso me re molestaba de no tener plata para poder hacer lo que haría entonces hoy lo veo es como super chill tipo puedo hacer lo que se me encanta literalmente y tampoco y tampoco o sea todavía no estoy en donde realmente sentiría que estoy full full free digamos pero estoy en proceso estoy en camino o sea hoy lo estoy hablando de acá un año y siete meses de lo que pasó imagínate un año y siete meses más adelante de esto que estoy hablando ahora o sea vamos a ser mucho más grandes fácil 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 voy a estar haciendo pero fácil 200 mil dólares por mes y y voy a estar literalmente haciendo lo que quiera o sea más que todo porque quiero hacer un montón de de o sea conocer mucha más gente de que esté en otro nivel que esa gente me aporte demasiado y es más hasta que yo creo que puedo crecer mucho más de 200k como negocios y poder invertir un montón de 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 esos mismos negocios que pueden ser startups eh empresas súper 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 pequeñas que estén creciendo y demás o sean buenos proyectos y y yo pueda poder invertir en esos y además no real estate stocks me gustaría invertir en muchas cosas que hoy lo estoy haciendo pero a mucho más grande escala eso hoy así que así que nada mover todo lo que lo que vas haciendo y de paso también eh hasta poder ayudar a otras personas desde más lo económico porque al fin y cabo lo económico después te termina dando esa capacidad de poder ayudar mucho más a las personas directamente que que quizás con o sea que le podés dar educación más fácil que le podés dar quizás hasta vivienda o lo que sea a cualquier persona que postre necesita para que puedan estar como nosotros que simplemente con un clic así con empezar podés cambiar totalmente lo que estás haciendo así que nada quería mostrarles ese videíto contarles un poquito la importancia de todo esto de arrancar y que a pesar de las de la situación en la que estés me importan las circunstancias lo importante es tomar acción y hacer que las cosas sucedan o sea cuando nos ponemos en excusas siempre o sea todo el tiempo nos ponemos en excusas porque o sea no puedo no sé no soy buen mandador o no sé qué es eso no tengo tiempo para hacer esto o no sé veo personas que hasta a veces o sea veo locos que que esto impresionante que no sé trabajan 10 horas por día y encima después tienen tiempo para dedicarle a una formación o hacer otra cosa y hay personas que tienen todo el día el pedo o estudian nomás o hacen alguna otra cosa que no les lleva tanto tiempo y se andan trabajando todo el tiempo o sea se metieron en una formación o se tienen la capacidad para pagar una formación high ticket y que literalmente si le metes pilas te va a cambiar absolutamente la vida porque yo lo viví en muchas formaciones como formaciones que me aportan más otras me aportan menos pero todas me aportaron en ninguna me puse en modo negativo de decir no en esta formación no me tiro nada porque siempre aprovecho y siempre le veo el lado positivo a las cosas de qué le puedo sacar para que me haga un cambio completo así que nada ahí está la importancia de verle las cosas del lado positivo de empezar y hacer que las cosas sucedan por uno mismo tipo no ponerse excusas por nada en lo absoluto que no hay nada mejor que empezar y terminar también o sea terminar digo las cosas que hace en el día y estar contento por eso que al fin y en cabo después de seis meses un año lo que haga en el día a día va a impactar pero por mil en el futuro por eso lo importante es no quejarse hoy porque la queja te va a hacer quejarte más y te va a hacer quejarte al futuro y te va a hacer quejarte de acá un año y te vas a ir quejando de acá dos, tres, cuatro, cinco porque lo veo en las personas el día a día y lo único que hacen es al al aletargar su proceso o estancarse directamente literal o sea retrasan su proceso simplemente por quejarse pero lo veo todo el tiempo todo el tiempo así que así que nada entonces es como mi mi o sea también en vivo y en directo lo que lo que hice y lo que y como empecé y que no hay nada de humito por acá atrás simplemente es es cuestión de eso de arrancar y hacer que las cosas sucedan no hay otra persona que no va a hacer las cosas por vos lo único que va a hacer las cosas sos vos y por eso tenés que tomar acción y hacer que las que las cosas pasen así que nada de ti espero que les haya gustado que les haya sabido nos vemos como siempre en una llamadita y y nada te dejo el link por acá abajo si te quedas dejando en una llamadita para ganar plantita como closer chau 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 nos vemos